Vamos, entonces, él tiene 17 años, es de Chile, es estudiante, juega también Fortnite, GTA y FIFA. Tenemos el placer de tener aquí a Matías Garrido. ¿Cómo estás, Mati? ¡Eso! Un placer conocerte. ¡Eso! En pantalla gigante está. Nos peleamos al presentarte, ¿viste? Todo bien. Todo bien, Mati. ¿Cómo estás? ¿Eres estudiante? ¿Estás en el cole? Sí. Muy bien, cuarto. Bueno, ¿sabés qué, Mati? Te voy a decir el desafío del día de hoy, porque la verdad es que me caíste muy bien y quiero que gané. Y está fácil. Te quiero contar, Mati, que el día de hoy deberás jugar un partido en el modo informal 13 versus 3, donde tus compañeros y tus contrincantes deberán ser aleatorios. Todo esto de manera online. Aquí tendrás que, nada más ni nada menos, realizar 5 goles y tapar 3. Bien. Además de ganar la partida. Ojo, que nuestro marcador solamente puede tener un máximo de 2 goles. O sea, al contrario, nos puede meter 2 goles. Nada más. Y los goles los debes realizar tú. Claro, 5 goles vos. Tú. No tu equipo, vos. Así que practica el KS. ¿Qué te parece el desafío, Mati? Está bueno. ¿Te gusta? Sí. Eso, y mira su sonrisita tan linda. 5 goles. Me encanta. Acajamos 3 y estamos ready, queridos. Eso. Nuestro marcador máximo en 2. Así que, Mati, muy atento, señor director. Mantalla de juego. Partimos de cero. Vamos a ver qué pasa. Ok. Vamos a un lugar muy bonito. Mirá. Como que hay paisajes ahí, japoneses, no sé. Es como una... Mira, qué lindo. Sí. Creo que esto nos va a dar suerte porque el otro... Como un atardecer. El otro estadio estaba lloviendo, no sé, nublado. Horrible. Vamos, entonces, somos el equipo celeste. Uy, exactamente. Como quedan de celeste. Claro. La acción celeste, da igual. Vamos a ver si Matuko esta vez mete los goles lo antes posible. Vamos a ver qué pasa. Mirá que juega bastante bien, Mati. Muy bien. Domina muy bien el balón de las cámaras. Tiene muy buen dominio de cámaras, sí. Exactamente. A ver si vamos a atajarla. ¿Se puede tomar como salvada esa? Yo creo que sí. Primera salvada. Muy buena salvada. Vamos, Mati. La re sacó. ¡Ah, es nuestro! ¡Primer gol! Ahora sí, atajada y gol. Todo de uno en una partida. Me encantó. Vamos, entonces, con este ritmo, menos de 30 segundos de primer gol, ¿sabes cómo llegamos, no? Llegamos, sí o sí. Sí, aprovechemos cada segundo, cada minuto, que es valioso. Pero, oye, fue una muy buena tasa de gol. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver qué pasa con esa... ¡Gol, gol, gol! Casi la sacaron. Mirá que el enemigo no está bien. Llegamos rápido, llegamos rápido. Toma, avión. A ver qué pasa ya. Estamos en nuestra zona, al parecer. Vamos a... Está juntando... Ahí, habilidad, velocidad. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver. Mirá, y destruyó a un enemigo. Sí, 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 sí. Muy bien. Una demolición fuerte ahí. ¡Tapum! Vamos a ver si podemos conseguir este segundo gol. Lo conseguimos. Mati está... Un fire, ¿eh? Concentralísimo. Mati dijo, esta es mi segunda chance y no la voy a perder. Claro que no. Tenemos que aprovecharla con todo. Vamos por ese gol. ¿Cómo la sacó? ¿Por qué? No, no. Vamos, Mati. ¿Podés meterla? Está muy cerca del arco. Está juntando ahí habilidad, velocidad. Mirá que cada segundo es importante para Mati. Exactamente. Vamos, Mati. Está dando todo de sí. Está muy concentrado. Vamos, Mati. Vamos con todo. Ay, esa pelota. ¿Dónde va? Me creo que está esperando. Está esperando para meterlo ahí derecho. Igual están todos encima de la pelota. Es buena estrategia, vale. Sí, es estrategia. Se toma su tiempo con tranquilidad. A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Segundo gol. ¡Ay! ¡Qué salvada! Esa ha sido muy buena. Mirá, pero igual se toma su tiempo y es certero. ¿Cómo salva? Lo que hace. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ay! ¡No! ¡Tan! ¿Qué fue esa salvada? Están cerca. ¡Por Dios! Tienen un buen arquero estos muchachos, ¿eh? Sí. Hay uno que... ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Listo, listo, listo! ¡Eso no la atajaba a nadie! Después de tantos intentos tenían que salir, ¿no? Muy bien. Segundo gol, Mati. Vamos con todo. Me encanta. Nos faltan tres goles, dos atajadas. Nada más. Nos quedan casi tres minutos de juego todavía. No, nos queda tiempo. Vamos, entonces. Oh, se fueron. No importa. Nos quedan dos minutos cuarenta y siete. Vamos a buscar una nueva partida y vamos a seguir con los dos goles que teníamos y la atajada. Exacto. No vas a perder nada. No. Así que volvamos. Mira, que son picados, que son aburridos. Así se les hizo. Son miedosos. Mira, pero mira. ¡Miedosos! ¿Temieron por ti, Mati? En esta próxima partida tenemos que quedarnos hasta los dos minutos tres. Perfecto. Para que lo tengas en consideración, Mati, también. Y aproveches a full tu tiempo. Estamos esperando, entonces. Ya está. Somos en naranja. Exacto, Meli. Dos goles, tenemos una atajada. Vamos, entonces, Mati. Espero que esta partida sea mucho más fácil a tu beneficio. Ojalá que sí. Esperemos que sí. Ojalá que sí, porque son unos picados los otros. ¿Cierto? Unos malos perdedores. ¿Y se van? ¡Golazo! ¡Toma! Tercer gol. ¡Vamos, Mati! A los diez segundos. No me queda nada. Nos quedan solamente dos goles y dos atajadas, Fran. Y ya está. Y completamos el desafío. Y más de dos minutos de juego. Se puede, se puede, totalmente. Dos minutos y medio de juego. Dos goles, dos atajadas. Estamos como queremos. Exacto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mati se va como un campeón el día de hoy, me parece. Yo creo que sí, Mati. Tenemos toda la fe en ti, en que puedes, eres un gran jugador. Lo has hecho muy bien, ha sido muy acertivo en tus jugadas. A ver, ay, no está, no está. Ay, no, no, no. Lo alcanzamos a tocar. Casi. Casi, casi. Pero casi era salvación. Vamos por el gol. Vamos, 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 vamos. Que la to... Se fue para el lado. No pasa nada, acumulamos ahí energía, acumulamos habilidades. Nos quedan dos goles, ¿cierto? Sí, listo. Y dos atajadas. Dos goles, dos atajadas. Ay, 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 ay. Casi. Uy, el equipo tampoco, el equipo de nosotros tampoco. No he visto nada, ninguna participación. ¿Cómo los goles han sido? A ver si la atajamos, a ver si la atajamos. También. Ay. Ok, ok, ok. Esta es nuestra área. Sáquenla de ahí, hagamos el gol. Vamos por ese gol. Vamos por ese gol. Lo que más cuesta. Vamos por ese gol. El men es nuestro. Muy bien. Mati, solamente nos queda un gol por hacer y dos atajadas. Y listo. Mati. Vamos, eh. Lo logramos. Se puede. Aprovechemos cada segundo. Casi un minuto y medio de juego todavía. Ok, hay que aprovechar igual el tiempo porque pasa rapidísimo. Yo creo que tenemos que concentrarnos en el gol. Que es lo más complicado. Y después atajar nomás. Y después atajar nomás que ellos jueguen y que llegue el balón a nuestra zona. Claramente. Totalmente. Uy. Vamos, Mati. Se puede, se puede, se puede. Vamos, Mati. Esa es tuya. Es tuya. ¡Ah! Ay, pero aquí mira que no le faltó casi nada. Estamos muy emocionados. Dani, estoy peor que Mati de los nerviosos. Yo también. Mati, no te queremos poner nervioso. Vamos, Mati. Vamos, Mati. Está solo. ¡Bolazo! Listo, Mati. Solamente dos atajadas. Nos queda un minuto. Así que dos atajadas y listo. Anda de defensa a tu portería. Y ya. Solo quédate en defensa. Nos queda un minuto. Quédate en defensa. Tranquilo. Ahí. Se gana, Meli. Se gana. Se gana. Se gana. Se gana. Estoy con fe y esperanza. Esto se gana. Dani, esto se gana, ¿eh? Esto se gana. Esto se gana. Esto se gana. Esto se gana. ¡Salvala! ¡Ah! ¡Qué nervios! ¡No! No importa. Tenemos un gol más todavía para que nos puedan meter. Tranquilo. Tranquilo. Les da un poquito de esperanza a ellos. Claro. No se gana. No se gana del juego. Se gana. No se gana del juego y no queremos eso. Dos atajadas, Mati. Dos atajadas. Y ya está. Todo eso te pido. Lo más fácil. Ya están los goles. Ya está todo. Se podría contar como primera atajada, ¿no? Segunda atajada. Nos queda una sola. Exacto. Mira, que ahí se nota. Tiene que venir directa esa, ¿eh? Se nota. Se nota. Se tiene que venir directa. No, no, no. Ahí está muy lejos. Adentro del área tiene que ser. Vamos. Se nota el área porque hay unas rayitas ahí. Sí, sí, sí. Adentro del área. Adentro del área. El arco para los que no saben. A ver si la atacamos. Se salva. Se salva. ¿Esa la sacó? ¡Ay, no! ¿La sacó? La sacó. La sacó. Yo voy a decir que la sacó. Está viendo el bar. Está viendo el bar. Está analizando. La sacó, la sacó. ¿La sacó? ¿La sacó? Mati. Sí, 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 sí. ¡Ha ganado desafídate! Susi la sacó. ¡La sacó! ¡Tenemos ganas! ¡Tenemos ganas! ¡Tenemos ganas! ¡Woo! ¡Eso! ¡Tenemos ganas! ¡Tenemos ganas! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡To the end! ¡Tenemos ganas! ¡Mati! ¡Has ganado! ¡En serio! ¡Woo! En los últimos segundos, tipo, le quedaban 10 segundos, y la atajó. Y ya está. ¿Cómo te sientes? ¡Sos un crack! ¡Tenemos ganas! ¿Tenemos ganas? ¿Tenemos ganas? ¿Tenemos ganas? ¿Tenemos ganas? ¡Estás nervioso! Pero te entendemos perfectamente, porque, claro, ¿quién no iba a estar nervioso? ¡Ah! Y nosotros también estábamos nerviosas. ¡Ansiosas! ¡Woohoo! ¿Cómo te sentiste? Bien. O sea, bien que haya ganado. ¿Viste? ¡Ganaste! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Todo listo! ¡A tu casa! ¡Aquí te lo dedicamos esto! A mi familia nomás. A nadie, a todos ustedes que se ríen de que yo juego todo el día. No, ustedes no. Sí, de todo. Que no fue tiempo perdido. ¿Viste que no fue tiempo perdido? Mira, has llevado todos los premios a la casa. Eso va para tu mamá, tenés que decir eso. Mira, mamá, vos que me decías que jugaba todo el día. ¿Qué te pasa? Mira, mira, mira lo que lo diré. ¡Mirá de quién te burlaste, Barney! Así lo tiene que decir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ganaste! 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 ¡Gracias!